Voy caminando a la orilla del mar Llegué a soñar y al mirar hacia atrás Es la luna que empieza a alumbrar Miro el tiempo pasar y pasar Y siento los días que van a llegar Pero otro cariño como este no tendré jamás Ahora camino para retornar Ahora combino lo azul de soñar Con azul de estrellas murmullo de besos Murmullo de amores que tienen las olas De un lindo mar Ahora camino para retornar Ahora combino lo azul de soñar Con azul de estrellas murmullo de amores Por mucho de besos que tienen las olas De unimiento más Con azul de estrellas murmullo de amores